¡Salud! 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 ¡Hola! ¡Hola a todas y todos! Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donny Fan, el francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Y hoy, otra vez, vamos a hablar primero en francés y luego en español para estar seguro que todas y todos entiendan bien el tema de hoy. Yo voy a hablar despacito en francés. ¿Listo? Entonces, hoy, el tema del podcast es de saber... Es realmente una cuestión muy importante. Sé que para muchos de ustedes, es realmente la cuestión la más importante. J'ai vu esta cuestión, j'ai lu esta cuestión de varias veces en mis redes sociales, sobre Facebook de francés tóxico, sobre Instagram de francés tóxico, sobre Telegram de francés tóxico, sobre YouTube de francés tóxico. Y esta cuestión, c'est la suivante. ¿Quién es la mejor lengua? ¿Quién es la mejor lengua? ¿Quién es la lengua la más importante? Y, souvent, c'est la même réponse qui revient. Entonces, hoy, vamos a intentar detener este tema a través de tres preguntas principales. La primera cosa, ¿cuál es la lengua que nosotros deberíamos todos aprender? ¿Quién es la lengua que nosotros deberíamos todos aprender? ¿Quién es la mejor lengua para mi futuro profesional? Y, una otra cuestión, pero en espagnol, ¿cuál es el papá de los cilio más? ¿Quién es nuestro tema de hoy? Yo siempre, 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 ¿para recuperar, a ganyer, 500 grupos turísticos de América Latina. En mi hotel, siempre había grupos de colombianos, de vénézuélios, de chilienos, de panaméens que vinieron en mi hotel porque yo hablaba español. En realidad, mi objetivo hoy es de desistirizar un poco la lengua anglaise. Me gusta mucho el inglés, pero creo que desde de nombreuses años, por no decir desde decenas, on essaye de nos vendre l'anglaise como una lengua universela. On essaye de nos convaincre, on essaye de nos persuader, on essaye de nos obligar a croire que l'anglaise es la lengua universela. Et moi, ça m'énerve. Moi, j'en ai marre. Moi, je trouve que c'est une idée stupide. L'anglaise n'est pas la lengua universela. L'anglaise est une lengua très importante. L'anglaise est une lengua très belle. L'anglaise a beaucoup d'intérêts culturels aussi. Mais l'anglaise n'est pas la lengua universela. On vient essayer de nous vendre l'anglaise comme la lengua dont on a besoin pour réussir notre carrière professionnelle, comme la lengua dont on a besoin pour être heureux personnellement. Et j'ai vu des publicités. Récemment, j'ai vu des publicités sur Facebook de très grandes entreprises et d'influenceurs qui viennent nous dire que parler anglais va nous permettre de multiplier par deux ou par trois notre salaire. On essaye de nous faire croire que le seul fait de parler anglais peut nous permettre de gagner deux ou trois fois plus. Et je pense que ce sont des mensonges. L'anglais n'est pas la solution à tout. L'anglais n'est pas la langue principale dans tous les domaines d'activité. Par exemple, si vous voulez travailler dans la gastronomie, si vous voulez travailler dans le vin, si vous voulez travailler dans la mode, il est beaucoup plus intéressant de parler français, de parler italien ou de parler espagnol. Si vous voulez travailler dans certaines industries, il est beaucoup plus intéressant de parler allemand. L'anglais, bien sûr, est une langue qui est très importante. Mais dans certains contextes, eh bien, il y a d'autres langues qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, parler une langue qui n'est pas commune, parler une langue qui n'est pas très répandue, peut être un très grand avantage professionnel. Être la seule personne qui parle, par exemple, le néerlandais, être la seule personne qui parle le croate, être la seule personne qui parle le lituanien ou le russe, peut être quelque chose de très intéressant pour se différencier professionnellement. Et je pense que, donc, justement, ça rejoint l'idée que je développais au début du podcast avec mon anecdote. Moi, quand je travaillais dans l'hôtellerie-restauration, dans l'hôtellerie-restauration en France, tout le monde parle français et beaucoup de gens parlent très bien anglais. Mais des gens qui parlent très bien espagnol, il y en a beaucoup moins. Et pour moi, le fait de parler bien espagnol me permettait de gagner la confiance des groupes touristiques d'Amérique latine. Donc, c'était un avantage professionnel. J'ai trois conseils pour vous. Comme d'habitude, j'ai toujours des conseils pour vous. Premièrement, il faut choisir une langue qui vous donne envie d'apprendre. Choisir une langue qui vous fait vibrer. Deuxième chose, il faut choisir une langue qui vous sert tous les jours. Une langue qui vous sert au quotidien pour être obligé d'être en contact avec elle et de pouvoir l'apprendre rapidement et facilement. Et dernier conseil, troisième conseil aujourd'hui, choisir une langue qui vous permette de grandir personnellement ou professionnellement. Choisir une langue qui vous permet de vous développer et de vous sentir mieux, de vous sentir plus fort, de vous sentir plus efficace, que ce soit personnellement ou professionnellement. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de lire dans les commentaires quelles sont les langues que vous voulez étudier. Quels sont les idiomas que vous voulez étudier ? Et d'une, je vais passer à l'espagnol pour faire un breve résumé du thème d'aujourd'hui. C'est un thème qui m'impacte beaucoup et que c'est très important pour moi. Parce que je sens que toujours il y a une compétence entre les idiomas et ce que j'ai dit aujourd'hui en français, c'est que je vois beaucoup sur mes réseaux sociaux quand je publie des promosions pour dire « bon, on a un nouveau groupe de italiennes, on a un nouveau groupe de français toxique, on a un groupe d'inglès, on a un groupe d'allemain » et salen 90,000 pesos colombianos les 90 jours. Je pense que je vois que je vois que me semblent un peu extravagant de « quoi est le meilleur d'un homme ? » « quoi est le meilleur que tu me recomieras apprendre également ? » « quoi est le meilleur que tu me servient ? » Y es que para mí esas preguntas son muy extrañas, hasta a veces chocantes, porque sería como decir que hay idiomas que son más valiosos. Si hay idiomas que son más valiosos, eventualmente culturas también. O sea, ¿para dónde vamos con eso? Entonces, lo que vamos a tratar de responder hoy son esas tres preguntas. ¿Cuál es el idioma que todos debemos aprender? Porque al parecer hay algunos que quieren saber. ¿Cuál es el mejor idioma para mi futuro profesional? ¿Y cuál es el papá de los idiomas? ¿Cuál es el papá de los idiomas? Les tengo una anécdota. Resulta que hace unos años yo trabajaba en el sector hotelero francés. Yo trabajaba en hoteles. Antes trabajé en hoteles también en Estados Unidos. Y yo tuve unas misiones aquí en Colombia también. El sector hotelero es algo que me encanta y siempre me ha apasionado. Y cuando yo trabajaba en París, cerca de París, en un hotel y también en otros hoteles, de hecho, yo siempre, siempre, siempre me ganaba a los clientes de América Latina. Yo lograba llenar mis hoteles con grupos turísticos de América Latina porque yo ya hablaba bien el español y también yo manejaba algunos conceptos culturales de América Latina. Y yo sabía relacionarme con personas de América Latina. Entonces, para mí era muy fácil ganar esos mercados y seducir a este tipo de clientela para recibir grupos grandes de turistas de América Latina. Mientras, mis vecinos, los demás hoteles, bueno, les iba mucho, o sea, no les iba tan bien con eso. Para mí era súper fácil. ¿Por qué hablo de eso? Porque nos tratan de vender el cuento del inglés universal y eso me cansa. Todo el tiempo yo veo por las redes sociales, publicaciones donde nos dicen, nos vienen con el cuento de que si hablas inglés te va a cambiar la vida. Que si hablas inglés tú vas a duplicar, triplicar, no sé cómo se dice, cuatriplicar tu salario solamente por hablar inglés. Yo realmente vi promociones así de empresas que son muy grandes, que son muy famosas y de unos disque influenciadores que nos vienen con el cuento de que si aprendes el inglés de una te van a pagar dos, tres, cuatro veces más. Y la verdad, o sea, eso me parece que es un engaño. O sea, no es así, no es tan así. Yo no digo que el inglés no es un idioma bonito. Yo no digo que el inglés no es un idioma valioso. El inglés es genial. El inglés tiene muchas cosas que ofrecer. El inglés también viene con aspectos culturales que son muy interesantes y muy enriquecedores. Pero el hecho que nos digan que el inglés es el mejor idioma, que es el único, es el primero y no sé qué, no sé qué, eso es un gran engaño porque el inglés no es la solución para todo. Si tú quieres trabajar en el tema de la gastronomía, en restaurantes, si tú quieres hacer negocios de vino, si tú quieres relacionarte con el mundo de la moda, bueno, ahí mejor hablar francés, es hablar italiano o hablar español porque es por allá que hay las fábricas, es por allá que hay esa cultura, es por allá que hay esa obsesión de esos temas. Entonces será mucho más fácil con esos idiomas. Si quieres, por ejemplo, ponerte en algunas industrias específicas, el alemán te va a servir mucho más. O sea, de eso se trata, toca escoger un idioma dependiendo de tu propósito. Y otra cosa, o sea, hablar un idioma que es poco común es una gran ventaja profesional. Por ejemplo, ser el único, digamos, el único en tu ciudad de Colombia hablando neerlandés, ser el único en tu ciudad de Venezuela en saber hablar ruso, ser la única traductora de tu pueblo en Chile que sabe hablar danés. Puede ser algo que es tremendísimo porque el hecho de ser el único, la única o uno de los pocos que tiene esa habilidad hace que tú te vuelves muy valioso a nivel profesional porque hay escasez, tú eres el único. Y también eso para uno, para el ego, se siente súper chévere. O sea, por ejemplo, yo me siento súper feliz cuando yo me pongo a hablar con unos modismos de la costa caribe porque yo conozco el costeñol y es una variación del español. Son cositas que a uno le llena el alma y el corazón también. Entonces toca aprender cosas que te animen, ¿ok? Puede ser el inglés, pero el inglés no es el único idioma importante, no es el único idioma valioso. Y ahí yo les tengo tres consejos para escorrer un idioma. Primero, escorren un idioma que les mueve el alma, un idioma que les haga vibrar, un idioma que les anime, que les dé ganas de aprender porque aprender toma tiempo y requiere esfuerzos. Escorren un idioma que les sirve en su día a día, un idioma que puedan relacionar con cosas que hacen todos los días y así lo podrán integrar y podrán integrar su proceso de aprendizaje en sus actividades cotidianas. Y último consejo de nuestro día o de nuestra noche, dependiendo de cuándo me escuchan, para mí ahí es la una de la mañana. Último consejo es escorren un idioma que les permite crecer personalmente o profesionalmente. Algo que les sirva a usted, algo que sea para usted. No porque los demás dijeron, ah, la moda es el chino, ahora toca aprender coreano, ahora es el francés. No, si el francés no les mueve el alma, no vayan a aprender francés conmigo. Si el italiano no les mueve, no vayan a aprender italiano. Si el inglés tampoco, no. Váyanse por un idioma que les mueve. Si lo que quieren estudiar es un idioma indígena, váyanse a aprender un idioma indígena con alguien que lo sepa dictar. Si quieren aprender el lenguaje de señas, aprendan el lenguaje de señas. De hecho, pronto yo quiero abrir esa clase, o sea, eso sería chévere. Pronto quiero abrir lenguaje de señas y portugués de Brasil. Eso lo hablaremos en otro momento. Pónganse a aprender cosas que les mueve el alma. Díganme por el chat, o sea, debajo de esa publicación, quiero saber cuál idioma quieren aprender ustedes. Coméntenme eso por el Facebook, por el Telegram, o por donde más publico eso, por YouTube. Me digan cuál es el idioma que quieren aprender y por qué razón lo quieren aprender. Y pronto hablamos, conversamos en otro podcast bien tóxico. Les mando un gran abrazo tóxico y les digo, bueno, hasta pronto. Salud, 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 a plus, je vous envoie un gros câlin toxique.